La ilusión conoce, es el peligro que haces con tu vida Y si no se, pero con Dios no le sale a mi idea Es a mi vida, es a mi vida No puedo más esta noche, no puedo más No puedo más esta noche, no puedo más No puedo más, no puedo más esta noche No puedo más, no puedo más No es donde se mirar, no puedo más No puedo más, no es donde se mirar ¡Gracias!